Yo estoy acá reclamando porque me sacaron el medidor desde el día 28 y desde esa fecha estoy sin gas, padeciendo todos los inconvenientes que esto me trae aparejado. No tengo para comer, para bañarme, para las necesidades mínimas tengo que estar recurriendo. Yo vivo sola con mi hijo. A mí me vino una factura excesiva de 600 y pico de pesos. Yo ese día vine a pagar. Le hice el comentario al guardia que pensaba que había un poco de olor a gas. Me anotó la dirección y fueron a mi casa, estando yo presente, eso es lo que más me molesta, y me retiraron, arbitrariamente me retiraron el medidor y me lo sacaron al regulador. No sé si me lo golpearon, pero me lo dejaron así tirado ahí en el nicho, sin avisarme nada y me dejaron simplemente una notificación. Desde el día 28 que yo estoy reclamando acá y no puedo hasta ahora hacer nada, y ahora con el tema del paro este. Con estos dos días de paro, ¿cómo va a recurrir? ¿A dónde va a recurrir? Ya no sé a dónde podré recurrir, tendré que ver a algún pariente, pero mis parientes viven acá, también están ocupados, no puedo estar molestando tampoco. Así que eso quiero reclamar, que es realmente, los servicios estos, una desgracia. Y encima con la boleta que viene, ¿a dónde vamos a parar así? El domingo a la madrugada, la policía detuvo a tres personas.